bienvenidos a un nuevo unboxing acá en rotacervecera.com donde lo que hacemos es hacer básicamente un pedido online y luego hacer el unboxing grabando un vídeo y comentando un poco la cerveza el motivo de por qué pedimos la cerveza y también comentar un poco acerca del servicio digamos del delivery y todo eso y en esta oportunidad vamos a hacer un unboxing de un pedido que yo hice ayer hoy día es un día hoy día es miércoles ayer martes a la noche y hoy es entonces el pedido por el sitio web de una empresa que se llama Coastal Hops es un nombre de inglés coastal es como costero cierto hops lúpulo todos sabemos que hops significa lúpulo y me parece que el nombre viene de la te comillas como la propuesta de coastal hops que es vender cervezas lúpuladas de la costa oeste de eeuu que es básicamente el sur de california y por eso tienen digamos en su entre comillas portafolio tienen varias cervecería de esa zona que de hecho algunas solamente la traen ellos y esas son las que están acá en el pedido que yo hice yo pedí 12 cervezas varias de esas estaban con descuento son ipas y uno generalmente ipa que están en descuento debería comprarla porque generalmente ya están vencidas pero eso es lo que vamos a revisar acá incluso después van a aparecer vídeos ahí yo voy a hacer algunos reviews porque hay algunas cervezas también bastante interesantes entonces aquí lo primero que voy a indicar el pedido aquí viene en una en una bolsa aquí tengo la bolsa del pedido y esto ya como que a mí no me gustó porque aquí voy a sacar al tiro por ejemplo vienen unas latas sueltas viene una lata suelta viene una botella también suelta y eso a mí me parece muy desordenado el resto de las latas bueno ahora la mayoría de las cervezas que se venden en la actualidad son latas pero voy a ver aquí la ya aquí están las cervezas voy a mostrar las que están sueltas de inmediato las voy a mostrar y lo primero que voy a mostrar aquí entonces es esta barley wine bigfoot de sierra nevada yo no sé cómo cómo fue que pasó digamos sierra nevada de birbana que es otra tienda que existe acá en chile y que eran ellos los que traían sierra nevada pero ahora trae coastal hops entonces bigfoot es una barley wine es como pueden ver igual que lo vino aquí arriba aparece el año entre la del año 2021 yo tengo por ahí guardar tengo creo que la versión 2016 y eso porque bueno como el estilo barley wine se presta para hacer añejar cierto de diferente en este caso años de la misma cerveza o como se le llaman en terminología del vino se llama el vintage cierto el vintage del de un vino en este caso es como el vintage de la cerveza entonces uno puede hacer una cata vertical cierto vertical año no sé en este caso supongamos que hubiera tenido todas las del 2016 hasta el 2021 entonces es como verticalmente cierto va hacia arriba y yo después entonces la puedo probar todas de una vez y ver cómo ha ido evolucionando la más antigua a la más nueva lo voy a dejar aquí por mientras y después otra la otra que viene aquí suelta en realidad no es una cerveza sino que es una el famoso digamos hard seltzer que que estuvo de moda o no sé si todavía estará de moda en estados unidos pero básicamente es una cerveza o sea una bebida alcohólica que se puede decir como de fantasía que trae por lo general poco carbohidratos en este caso tiene libre de gluten orgánica y vegana entonces se puede decir que es como una bebida alcohólica pero muy muy de fantasía pero muy también ligera entonces el objetivo de este tipo de bebida es que uno en realidad pueda no sé tomarse un copete pero que sea como entre comillas sano yo he estado probando diferentes tipos de variedades digamos de hard seltzer de hecho tengo ahí por ahí unos vídeos que todavía no he subido y en realidad de los pocos que he probado no me gustan mucho digamos pues mi conclusión es que son como media es como un agua tónica pero con sabores a entonces me extraño digamos pero bueno hay que seguir probando de aquí esta es de la marca kobe kobe no sé cómo se pronunciará dice que está hecha de plantas esto tiene sabor mojito ahí dice hard hierba mate hierba mate bueno y esto en inglés pero nosotros sabemos lo que es hierba mate cierto y tiene más sabores costal hops tiene más sabores algo extraño es que está como pegajosa que abajo seguramente se le dio vuelta algo no sé y aquí entonces tengo 10 cervezas más las voy a partamos al tiro aquí para ir haciendo la corta ya aquí entonces tienen esta es una cervecería torn torn que me parece que es de san diego de hecho yo parece que costal hops trae solamente de esa zona cierto además de sierra nevada sierra nevada un poco más hacia el norte ahí en california spicy maya se llama la cerveza de la cervecería torn y es una dry arish stout y porque yo la compré porque me pareció interesante bueno es una colorativa con un productor de chocolate y tiene algo también aquí de ají pasilla peppers y cayenne peppers son diferentes tipos de ají que que le agregaron ahí para algún tipo de equilibrio de hecho aquí se ve en la en la etiqueta se ve ahí el ají y me aparente es interesante la cerveza y con con ají de hecho recientemente subimos un episodio especial ahí probando tres cerveza con ají muy picantes eran dos chilenos y una argentina y ésta vendría siendo como yo no le tengo mucha fe si al nivel digamos de picante de esta iris está por aún así me pareció interesante hay que probarla lo que sí hay que indicar que es como de las pocas no y pas que hay ahí en costal hops otra más de form form es una golden milk stout también otra la elegí por porque no es hipa sino que es stout y como ya mencioné al principio en este vídeo generalmente la hipa entre comillas vencen rápido o mejor dicho toda su propiedad y digamos todo el lúpulo en aroma etcétera etcétera dura muy poco no sé entre 1 a 3 meses por lo tanto cuando vienen y para de muy lejos generalmente ya llegan en malas condiciones a menos que se conserve digamos la cadena de frío etcétera etcétera y hay pocas tiendas acá en chile que en realidad cumple con eso y aquí lo vamos a ver igual porque igual aquí viene alguna hipa pero quise igual asegurarme con algunas stout las stout generalmente pueden incluso alguna durar mucho más tiempo por ejemplo una stout de 6 grados por lo general cae en la categoría como normal y ahí uno puede por ejemplo decir que dura 6 meses generalmente acá no sé si aparece la fecha no la voy a ver aquí claro 06 24 o sea esta fue el bueno los gringos usan al revés mes día 24 de junio el 24 de junio fue embotellada esta cerveza hace poco estamos ahora en octubre así que estamos dentro de la fecha estamos dentro de los seis meses vamos con la siguiente la penúltima en este formato grande de medio litro aclaro no mencioné que está está tan con descuento en un 20% algo así 30 me salió 1900 pesos la otra tan como aprecio normal típico de cerveza artesanal esta otra cervecería también de la zona que se llama smoke smoke city ciudad de smoke no hay yo de lo que yo recuerdo porque está varias veces ya en en esos en esos en esos lugares digamos en esas latitudes no recuerda haber visto mucho smoke porque en realidad hay está la costa entonces no hay donde donde se acumule digamos todo el toda la contaminación pero smoke city no sé si es de california tendría que revisarlo pero bueno esta cerveza por lo menos eso es una se llama mango pango y esta es una me parece que como una sabor claro tart fruta y ni siquiera le pusieron sabor sino que tart y tarde uno de los características cierto la cerveza sabor que como muy refrescante y que en realidad sirve bastante digamos para combinarlo también con un fruto en este caso con mango así que esta cerveza está ideal digamos para esta fecha no sé si le aparece por aquí la fecha de embotellado aquí también aparece pero esto está como extraño 30 30 de junio 30 de junio también estamos dentro de los dentro de los seis meses o sea hasta ahora estamos estamos viendo son buenas buenas noticias en cuanto al algo que yo tenía digamos de costal hops que bueno cuando llegamos a la IPA y quizás puedo utilizar un poco más y acá viene la razón principal se podría decir por la cual yo compré y hice esta compra en realidad además de probar también el servicio ahí y la y la cerveza de costal hops es la clásica y también ejemplo de estilo según la guía bjcp de una imperial stout y que es la narwhal no sé si se pronuncia así narwhal pero es básicamente la imperial stout de sierra nevada narwhal pero anijada en barricas anijada en barricas de bourbon me parece yo ya he probado digamos narwhal un par de veces y esta es la versión anijada en barrica que obviamente se va a ir también al al añejarse junto con la barley wine para una ocasión especial ahí después degustable y todo eso lo voy a dejar aquí mientras y sigamos voy a sacar aquí la bolsa porque no me ocupe tanto espacio y acá tenemos entonces voy a decir me quedan seis cervezas todavía en este pack tenemos entonces otra más de sierra nevada esta es la big little thing ipa yo recuerdo haber probado la small o no sé cómo se llamaba pero era la versión con la realidad birbana era la versión jce y para esta misma cerveza por el nombre pero esta es la big yo me acuerdo de probar la little little jce y por algo así era como verde la lata esta es una imperial ipa de 9 grados y si le vemos acá atrás la fecha también es de junio aquí se puede ver que es 16 24 los gringos le ponen el mes primero 22 de junio del 2021 vamos con la siguiente cerveza ya que no sé si me alcance más el tiempo aquí y el espacio estas 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 estaba en descuento decía remate de hecho lo promocionaron ellos por la por redes sociales yo no sé cuál por qué el motivo del remate pero está estaba a 2000 pesos y generalmente una una cerveza artesanal sobre todo ipa que sabemos que son más caras porque tienen sobre todo con el tiempo digamos la ipa tienen cada vez más lúpulo y lúpulo es como uno de los ingredientes más caros entonces generalmente la ipa son las cervezas más caras bueno junto con la imperial stout y todo eso artesanales de acá en chile por ejemplo cuestan alrededor de entre 3 y 4 mil pesos que vendría siendo como entre 5 o 6 dólares por ahí y esta está como a mitad de precio de eso es decir esta me salió como un poquito más de 2 dólares 2 dólares y medio que como muy muy barato se puede considerar y voy a ver al tiro bueno esto es una ipa bueno relay ipa no sé qué dice ahí que claro esto debe ser una american ipa es de 7 grados y voy a fijar al tiro no tiene la fecha no tiene la fecha de de envasado o claro no tiene la fecha envasado por tanto puede ser de cualquier fecha así que está yo sospecho que a lo mejor estaba claro estaba en remate porque lleva mucho mucho tiempo ahí en las bodegas de costal hops que espero que estén refrigeradas porque si no esta cerveza si que lleva mucho tiempo puede que no esté en buenas condiciones pero voy a hacer un review y vamos a poder poner a prueba esa teoría vamos con la siguiente aquí está la versión Wild Wild Little Thing de Sierra Nevada y esta es una sour esta es una sour sour ale no sé cómo claro aquí dice slightly sour ale 5,5 grados veamos al tiro aquí la fecha parece ajá y este es el primero de julio tiene una un poquito más reciente y vamos con la siguiente entonces vamos esta también estaba también pago un descuento esta es una otra cervecería se llama green flash también la trae green flash también la trae también la trae costal hops nunca antes había llegado a esta cervecería acá en chile y esta es se llama Satur Hayes estaba también con descuento alrededor de dos dólares y medio por ahí y esta es una la grasa bueno similar a la cuestión de hierba mate que yo mostré esta es también una cerveza es de una acecha neipa baja en alcohol y baja en calorías no le veo en este caso todo el detalle pero cuando hago un review porque voy a hacer un review de esta cerveza ahí voy a entregar más detalles pero nuevamente nos aparece la fecha no aquí está aquí está la fecha esto es de febrero 4 de febrero 4 de febrero recuerden que primero mes después el día no sé si se alcanza a ver pero por ahí dice 0204 2021 entonces 4 de febrero ya tiene claramente estamos en octubre tiene más de 6 meses o sea esta IPA ya yo creo que no le queda mucho ahí de lúpulo pero aún así yo voy a hacer el review y vamos a poner a prueba digamos green flash y también costal hops y vamos aquí con la penúltima la penúltima la penúltima que también está en descuento también una IPA curiosamente bueno la costal hops trae mucha IPA este se llama Vpupil el pupilo el pupilo es una India Pale Ale de otra cervecería que se llama Societe no sé si se pronuncia bien también me parece que es de esos lados de California y otra IPA no sé qué más decir acerca de esta IPA simplemente hay que probarla nuevamente 7,5 grados alcohol debe ser una American IPA o West Coast IPA que es casi lo mismo veamos si aparece aquí la fecha aquí están letras chiquititas y aquí aparece la fecha y esta es de marzo marzo 2021 un poquito más reciente pero aún así ya está bastante pasada digamos de los típicos tres meses que se recomienda dejar dejar pasar como máximo de la fecha de envasado de una IPA para uno digamos disfrutarla en su esplendor si no después ya empieza a decaer toda la sus características y la última entonces otra cierra nevada y esta vendría haciéndola esta no la había probado debe ser nueva se llama Dunkful IPA Dice Seriously Hopi 7,4 grados alcohol promete estar seriamente lopulada y me imagino espero que sea fresca si es del 7 de julio 7 de julio julio agosto septiembre estamos en el cuarto mes o sea estamos en el límite por tanto esta es la que habría que probarla así o así lo más pronto posible y espero que esté en buenas condiciones así que aquí están todas las cervezas que pedí yo en en Costal Hubs pueden pueden revisar su sitio web se llama costalhops.cl tienen envío gratuito dentro de la región metropolitana cuando uno compra hace un pedido por más de 35 mil pesos aquí estoy poniendo toda la cerveza qué más decir acerca de costalhops es una empresa nueva existe hace no sé si como unos 3 o 4 años por ahí y tiene como 5 o 6 marcas pero bueno casi muchas de ellas son IPAs así que para el que le interesa le gusta la IPA por ejemplo tienen la IPA que yo sé que al pulga le puede interesar y que de hecho está de vuelta en stock que es la IPA coronativa de se me olvidó el nombre el luchador pero es de la cervecería El Segundo El Segundo yo la visité también pero de ahí no grabé ningún vídeo o sea que visité la nueva cervecería en El Segundo bastante distinto el pueblo de El Segundo a diferencia de todos los otros pueblos que existen por ahí que son como muy medio artificiales porque son todos como nuevos con muchos trip center mucho calle muy ancha y cosas como casa entre comillas con el pacto bien cortado pero el segundo sería como distinto sería como más más como ciudad así como como suburbio de un aso grande de hecho queda en los ángeles que es común a la fuera de los ángeles y ya no se me olvidó el nombre del luchador pero bueno ellos trae costalhops digamos esa IPA va claro que la venden como a 5 mil 6 mil pesos algo así no sé si valdrá la pena y bueno con eso entonces ha terminado este unboxing aprovechen después de de ver los reviews de alguna de estas cervezas que están acá van a estar interesantes voy a dejar linkado también el vídeo que tenemos donde hablamos acerca de las recomendaciones en cuanto a fijarse la fecha cierto de lo de la cerveza cuáles se pueden añejar por ejemplo aquí Bigfoot se puede añejar Barley wine si trae el año es porque se puede añejar cierto al igual que la esta Imperial Stout y todos esos detalles bueno están en ese vídeo yo lo voy a dejar linkado y aprovechen entonces si no están suscritos de suscribirse pónganle ahí la campana para recibir una notificación porque estamos publicando a esta altura ya no sé como dos o tres vídeos cada semana porque se ha juntado harto material y bueno nos estaremos viendo entonces en un próximo vídeo de rutacervecera.com